Desde Chile, Adolfo, también tengo a José y a Jean Paul que pertenecen a Rapper School Así que chicos, mil gracias por estar aquí, buenas tardes ¿Tú acabas de llegar hoy día de Chile o cuándo? No, llegué hace como ya casi 5 días atrás Veníamos tocando Tagna de equipa y ahora estamos bien Ah, o sea que han venido tocando hasta llegar aquí a Lima Ah, qué excelente Y ahora participando de este festival ¿Primera vez que participas de este festival? Primera vez Ok ¿Y por qué le han puesto funeraria a tu grupo? Pues yo dije, ¿qué? ¿Difunto? ¿Voy a entrevistar? ¿Qué voy a hacer? Funeraria es porque trata de enterrar las malas críticas de la sociedad y todo eso Por eso somos los sepultureros de la mala onda Ajá Y también me estaban comentando que ustedes comenzaron a escribir en un cementerio, ¿no? En Chile Nos juntábamos, claro Cerca de donde nosotros vivimos Está uno de los cementerios más grandes de la ciudad y es de Lima Y nosotros los juntábamos ahí a escribir con mi grupo Bueno, entonces ahí nació todo este... Tiene lógica, tiene lógica, ahora sí lo entiendo mejor Y cuando todo se arregla conversando Las cosas se entienden distinto Y tú, José, cuéntame, Rapper School, ¿cuánto tiempo tienen ustedes ya dentro del hip hop? Sí, nosotros tenemos 13 años en la escena peruana Él es el DJ de la agrupación El otro integrante es Nori Gamarra que se encuentra ahora en Colombia Hace poco hemos venido a un festival allá en Bogotá, es la segunda vez que estamos allá El otro integrante es Street que no está presente ahora Y estamos acá para promocionar el tercer festival de Lima Hip Hop En los tres festivales estamos participando Fuimos a estar en el primero en el segundo y esperando el domingo Y esto ha venido creciendo, José, desde la primera vez que se hizo el festival ¿Hay gente que se ha venido añadiendo? Claro que sí, o sea, el festival es muy sonado aquí en Lima Anualmente la movida acá en Perú es muy grande Y cada vez la masa se mueve más Hay más muchachos, no solamente se ven jóvenes Sino también se ven señores que llevan a sus hijos Porque les gusta mucho escuchar la lírica No solamente es un género musical que es para bailar Sino es algo que concientiza las mentes Y es el contenido que sí lleva a los muchachos a acudir a los conciertos Y estar ahí abriendo la mente para algo positivo Ahora, ¿ustedes tienen un don que no cualquiera tampoco lo tienen? Porque tienen ese poder de improvisación, don Paul Ah, bueno, sí, mira, yo soy el DJ Me dedico también en el grupo a lo que es la producción, ¿no? Las instrumentales, las pistas, ¿no? Trabajando con Nori también, que es un integrante Nosotros, este, para en cada lugar que estamos El grupo se desplaya El grupo da el 100% del K de lo que tiene, ¿no? Yo en lo que soy el DJ, las todas las mesas Hacemos el performance en vivo No, es el scratch, la técnica de radiar los vinilos El guardioles es la máquina en el freestyle El hombre ahí dándole la improvisación, ¿no? Tenemos a Nori también haciendo los coros Dándole el toque fino a lo que son los temas, ¿no? Sí, sí, estamos bien agradecidos Y tú, Adolfo, ¿las canciones de ustedes allá en Chile también pegan bastante? Sí, bueno, igual hemos sido de cierto modo bendecidos Por el hecho de que somos de provincia Y hemos llegado a tener repercusiones en nuestro país Y por eso estamos aquí compartiendo con los hermanos de Rapper School Y saliendo de nuestro país a poder tocar eventos masivos como este ¿Tu música también toca esos temas sociales para jóvenes? Trata de introducirse de varias formas Incluso a veces tocando temas que ya han sido Por ser, muchos hacen temas sobre drogas Sobre, no sé, abuso Temas que ya tienen demasiado Le han explotado de cierta forma fuerte Entonces ya nosotros tratamos de buscarle como la quinta pata al gato Ya, entonces la gente sí está respondiendo a estos festivales, ¿verdad? Porque el hip hop, vamos a decir, comenzó a finales de la década de los 80, 90 Entró con bastante fuerza, ¿verdad? Sí, lo que se refiere a Perú Acá empezó con un grupo llamado Volpeando la Calle Que es un grupo de breakdance El hip hop es una cultura Una cultura que se inicia en el Bronx Con una finalidad de dar una libertad a los oprimidos A la gente negra que está esclavizada No solamente en cuerpo, sino en mente Entonces el hip hop no tiene ideología El hip hop que hace libre Es recitar poemas sobre un tiempo, un bombo y caja Y animar algo que tenga sentido, que tenga coherencia Y siempre el hip hop tiene que tener un contenido Tiene que llevar un mensaje Es un trabajo, nosotros nos dedicamos a hacer esto Y créeme que nosotros nos dedicamos mucho más que cualquier persona Un doctor o un ingeniero Y nosotros exigimos también un respeto Porque mucha gente cataloguiza esto Que es una delincuencia, lo asocia mucho Porque quizás se puede confundir por un tatuaje O por la forma de vestir Las patillas, más que todo Exacto, pero las patillas existen mucho antes de que existiera el hip hop Había cuando había reggae, cuando había rock, cuando había salsa Entonces nosotros vamos más allá de eso Demostramos que por el hecho que somos de barrio Quizás si estamos así No quiere decir que hagamos apología a la delincuencia Sino que somos distintos Y que se ropa con ese prejuicio Porque así como los salseros también se visten con su terno Con estos fracos Yo que sé, tantas agrupaciones Tantos géneros musicales Que tienen un estilo de vestir El hip hop también, ¿por qué no? ¿No es cierto? Y la mejor vestimenta es la del alma Es cierto Qué profundo, de verdad, me encanta Sí saben sonreír Lo ven tan serio Pero sí sonríen los chicos ¿No es tan lindos son? ¿Ves? Es que se ven de verdad Ustedes se ven así todos serios Pero yo he tenido o tengo amigos que también han estado en agrupaciones de hip hop Y de verdad que conversar con ustedes es súper interesante Porque van más allá, trasciende mucho más Y si tienen tantos seguidores que son jóvenes Como los chicos en general Es porque ese mensaje está siendo llegado Y ellos se identifican con eso Lo mismo pasará en Chile, ¿verdad? Lo mismo Es lo mismo, completamente lo mismo Eso es lo bonito de esta cultura Que no hay bandera Para nosotros no es bandera Nosotros compartimos de la misma manera Hacemos lo mismo Así que... ¿Qué más? No, nosotros tenemos muchos amigos chilenos Nos hemos compartido en México con un hermano gran rá Elixir de Vista Avenir Están los hermanos de la funderaria Como se está en Dalma y Arequipa Y es el mismo sentir Nosotros lloramos igual Reímos igual Sentimos igual Y el sentir es ser humano No solamente ser peruano ni chileno Lo importante es que hacemos hip hop Claro Y nos use el hip hop Exactamente ¿Y ustedes son peruanos peruanos? Sí Sí, porque tienen un acento medio... ¿Así? ¿De verdad? No, somos batería ¿Así? Mi brother, mi brother No, no Cuénteme las chicas Durante todos estos años de que empezó el hip hop Bueno, se han escuchado varias americanas Que han estado saliendo Que han cantado Que siguen también en el medio Sí, el sí Me recuerdo bastante a esas tres chicas que cantaban Y muchas otras más Pero ¿Cómo se ven ahora dentro de este género? Porque sé que hay una muy conocida venezolana Que va a estar presente también en este festival Sí, va a estar Gabilonia Que es una de las representantes más fuertes de Latinoamérica Primera vez que va a venir acá Y al menos creo yo que en el hip hop en escena se ve muy bien que una mujer es sobre una tarima ¿No? Claro Como que da un toque de igualdad Ya para romper con ese No, hay hip hop en masculino Solo para hombres La mujer también piensa mucho mejor que un hombre Sí Y le da un toque como que sensual También ver a una chica rapear En la tarima No solamente rapeando Sino haciendo graffiti Haciendo break Hay DJs De la escena nacional están las damas Está la tolita Está Isabel Omea Carlos y Nativa Hay muchas hermanas que están haciendo hip hop Trabajando en lo suyo Y muy serio Y merecen todo el respeto del público masculino ¿No? Tienen bastante actitud también ¿No? Las chicas Y para meterse a un género también Que predomina en los hombres ¿No? Lo bueno es que La mujer se va insertando en el grafín Y en el dance Yo conozco mujeres que son muy buenas en el dance Bailando Así que está la rama Sí Es lo más bonito Hacer la parte de un entorno Ellas expresan Lo que se siente como mujer ¿No? Y por comparar La vida de la mujer El hombre Todo se conlleva Claro Y una se reconoce también en las canciones Porque yo he estado con Isabel Omea También en ese mismo estudio Y hemos conversado todo eso Y de verdad que da bastante actitud Bueno, al género musical ¿No? ¿Cuáles son sus mayores influentes? ¿O las personas con las que ustedes han influenciado su música? Yo creo que a los inicios Nadie empieza sabiendo ¿No? No, pues un poco de aquí Y un poco de allá En lo que es personal A mí me gustó mucho escuchar Héctor Lavó Cuando yo era niño Un papá me decía escuchar cassette De Héctor Lavó Entonces para mí me gustaban mucho Las líricas que él tenía Porque eran muy sufridas Eran muy reales Y cuando empecé a escuchar hip hop en español Escuchaba mexicano Escuchaba tempo Por ahí Hijo de Francia Y un poquito de aquí Y un poquito de allá Creo que ahora Podríamos decir que la mayor influencia Que nosotros tenemos Es la vida diaria ¿No? Cómo afrontamos el día a día Las situaciones que pasamos en casa Con los amigos En la calle En la tarima Y eso va forjando Cómo es la persona En el carácter En el día a día A lo que me gustaría preguntarte Acerca de calle 13 Calle 13 Dicen que ellos no tienen No se les puede encasillar En un género Porque es una combinación Funcionan mucho ¿No? Pero ¿Cómo ven ustedes Por ejemplo A lo que hace calle 13? Mira Yo por lo personal No soy muy amigador De calle 13 Yo trabajo El tipo de rap Que es más underground Que es más espeso Más realidad Calle 13 También tiene lo suyo También es revolucionario De cierto modo Pero yo encuentro Que el rap La verdadera esencia Del rap Está Yo creo que Un poquito más allá De esa visión Que tiene Calle 13 Es como Es lo que dice Él Que es vivir El día a día Estar ahí Con donde las papas queman Esa es la realidad Del rap Entonces eso es lo que Hay que tratar de conservarlo Y tenerlo fuerte Chicos de verdad Para el siguiente por favor Para el siguiente festival Tienen que venir Porque de verdad Falta muchas Muchas cosas Que preguntarles Pero me gustaría Desde ya Que hagan la invitación Y exactamente El lugar La dirección Para que toda la gente Los chicos Que los están viendo Mujeres también Puedan ir a este festival Es este domingo ¿Verdad? Bueno sí Le hacemos la invitación A la gente Domingo 14 de julio A las 4 de la tarde 4 de la tarde En la discoteca Macumba Alfonso Huarte 960 Es el tercer festival De hip hop Vamos a estar presentes Con sus hermanos de Chile Hermanos de Venezuela Hermanos de Colombia Y muchos grupos buenos De acá De la zona nacional Y no se lo pueden perder Porque el hip hop de escritura El hip hop de respeto Es mucho más allá Que un género bailable Esto nos va a hacer Concientizar Así que paz y respeto Un saludo a la gente A la gente de Rap Zodian Que es la que mueve esto A todas las bandas Y a la gente de Santa Cruz Toda esa gente Que apoya el movimiento Muchas gracias Gracias chicos De verdad No, ustedes se pasaron De verdad Mil gracias por haber estado aquí Ya lo saben Este domingo A partir de las 4 de la tarde Van a haber varias agrupaciones La artista invitada De Venezuela Va a estar presente también Así que bueno chicos Yo no sé si ustedes Me pueden regalar Un poquito de rap Ya para irnos Algo para improvisar Un beat de esos Para ya irnos En primera fila Yo Yo Cada vez siento que vuelo Que llego a tu mente A lo que esta lírica El penetra En tu no talenta Tu importe Envejecido en esta norte Siempre he sido el mismo pana Y eso no soporta Nací con mis penas De rapper school Contrando la nota Así de fácil En la funeraria Con la batería Completa en mi pana En la casa En la casa Esto es Grit metafila Ahora se introduce Improvisando A mi me dicen Alquila Yo me encuentro En RPP Representando a mi No representando HIP HOP Hip hop El respeto Por concreto Me entiendes bien Esto no es por el dinero Esto es sincero Esto no es un género bailable Estas son palabras Que te cortan la cabeza Como un sable ¿Me entiendes? Esto es aquí Pura calle El domingo Los esperamos Que no se desmayen Que no fallen Porque esto estima Hip hop Non-stop Este segmento Llega gracias